La capital tucumana se viste de fiesta para recibir al presidente de la República General Ramírez con motivo de la celebración del 131 aniversario de la Batalla de Tucumán. La ciudad entera se vuelca en las calles. El aspecto general de la población ofrece todas las características de las grandes celebraciones. Banderas agitadas, vítores y aplausos son elocuente traducción del homenaje del pueblo al ilustre viajero. Millares de sombreros y pañuelos se agitan en el aire en tanto se suceden los divas y se baten palmas. Es el saludo cordial, solidario, espontáneo de la ciudad de Tucumán al primer ciudadano de la nación. El general Ramírez, de pie en el automóvil, corresponde a las clamorosas exteriorizaciones de la multitud entusiasta. Las anchas avenidas ofrecen un espectáculo inolvidable. Las manifestaciones de simpatía y adhesión se multiplican y generalizan. La estada del general Ramírez en Tucumán alcanza proyecciones excepcionales. El significativo cambio de saludos entre el presidente de la república y un niño tucumano, esperanza de la patria. En un acto de extraordinaria emoción por su severa sencillez, el primer magistrado coloca la banda de generales del ejército argentino a la Virgen de las Mercedes. Al pie del altar en que se halla la histórica imagen, el obispo de la diócesis oficia una misa de campaña. Las fuerzas militares de la guarnición local rinden los honores correspondientes. El presidente revista las crozas. A los zones marciales con banderas desplegadas, también la juventud tucumana destila al concurro del recuerdo del glorioso episodio que hace 131 años se desarrollara en el mismo lugar, el campo de las carreras, donde se libró la memorable batalla de Tucumán. Cinetes criollos con indumentarias típicas, luciendo sus ponchos y guardamontes, hacen gala de destreza en sus cabalgaduras briosas. La comitiva constantemente seguida por el pueblo en masa, toma rumbo al monumento del general Belgrano. El presidente deposita ante el monumento del héroe una ofrenda floral, expresivo acto en memoria del vencedor de Tucumán. Se inicia la tradicional procesión. La Virgen de las Mercedes es llevada en andas y con escolta militar en medio de la masa central a veneración popular. Así celebra un nuevo aniversario glorioso la provincia que tiene forma de corazón, cuna de Montiagudo, Alberti, Avellaneda y Roca. La casa en que se juró la independencia argentina, ceremonia de contornos lucidos y de intensa vibración patriótica, es la que se realiza con motivo de la inauguración de las obras que la restauran. Dice el general Ramírez, con honda emoción de argentino, de soldado y de gobernante, he llegado a esta provincia de Tucumán, cuna de la independencia de la patria, para presidir la ceremonia de la entrega de la reconstrucción de la histórica casa, donde el afán de nuestros próceres, tan magros en bienes materiales como poderosos por sus valores morales, certificaron en un acta el ideal de un pueblo, presentándonos ante el mundo como nación soberana.